Estamos entrando y ya estamos viendo los primeros indicios de que estamos consiguiendo algunos monitores ¿Cuánto está así amigo? 400 soles una MAC Amigo, ¿cuánto está el monitor? Con 20 soles Y Está funcionando E5450CO Y ese es el procesador que tiene esta computadora Así se ve ahora actualmente esta computadora y la vamos a encender Hey mis panos, espero que se encuentren muy pero muy bien Mi nombre es Víctor Sánchez y el día de hoy estamos aquí en la cachina de Tacora Porque vamos a terminar de comprar las cosas que me hacen falta Para terminar de armar mi computadora gamer que he comprado aquí en Tacora Y sí, sé que muchos de ustedes me han dicho que esa computadora que compré no es una computadora gamer Pero sabemos que no todos tenemos las mismas posibilidades Además yo no tengo monitor, tampoco tengo teclado, tampoco tengo mouse Y el día de hoy me he decidido venir para acá porque me fui para Girón Paruro en el centro de Lima A cotizar una pantalla, un teclado y un mouse y me salía alrededor de 300 soles Y entonces dije pues nada voy a darme una vuelta por Tacora Eso sí, voy a regatear bastante por si una de estas cosas me sale dañada no perder tanto dinero Así que sin más nada que decirle vamos a entregar a la cachina de Tacora para ver que conseguimos Bueno mis panas recién estamos entrando y ya estamos viendo los primeros indicios De que estamos consiguiendo algunos monitores Mis panas estaba a punto de comprar ese televisor porque es un televisor y me servía como monitor y televisor Pero cuando le comenté al señor que quería probarlo pues me dijo me puso mucho pero y no lo terminamos de probar Así que estaba como que muy dudoso Siempre hay gente curiosa que me pregunta si hay una fecha, un día o una hora en específico para venir a este lugar Y yo pienso que este lugar no tiene fecha ni hora porque he visto que hasta en madrugada aquí hay gente que vende cosas Así que simplemente el día que vengan van a encontrar mucha pero mucha gente así como están viendo en este momento Aquí están unos teclados ya los vamos a enfocar y bueno no sé no los veo muy pero muy bien están maltratados Mis panas díganme ustedes esto sí que me llamó la atención Miren la señora está vendiendo una Mac 400 soles una Mac Eso sí que sí Traté de regatearle a la señora la Mac para solamente saber hasta cuánto era lo mínimo que me lo podía dejar Y me decía siempre 400 porque está pito pero no sé qué es pito Ustedes díganme ahí en los comentarios Yo he venido un jueves y esto está full pero full de gente y me imagino que todos los días es así Si les doy como dato curioso mis panas aquí nada está seccionado Todas las personas venden cuanto tengan en sus carretas Es decir en una carreta puedes conseguir de todo así que siempre miren bien Amigo cuánto está el monitor Bueno no sé no me convence todavía porque a este le hacen falta como que por aquí su pata donde se aguante Pero bueno tampoco que ando buscando la perfección Este es marca Samsung que por lo menos es más marca Es marca pues no Supuestamente es buena marca Samsung Entonces pues nada creo que sí me lo voy a llevar Pero bueno son 20 soles y no voy a perder tampoco tanto si está dañado Ya entonces uno lleva este monitor Y este teclado ¿Cuánto me vea? 30% Ya Ya Bueno Ivana esto es lo que yo me he comprado Un teclado Un teclado Que no sé si está bueno pero si se ve más o menos Un mouse que está con un parche Y este monitor Samsung que está aquí Estoy aquí en plena Y por ahí queda la entrada de la cachina Y esto es lo que me he comprado Este soy yo Así que vamos a ver si esto valió la pena comprarlo Sé que muchas veces el poco presupuesto Hace un poco más difícil obtener algunas de las cosas que queremos Y nos hace acudir a este tipo de lugares Donde te venden productos sin ninguna garantía Y productos que seguramente están dañados Aún no sé si lo que he comprado está bien Pero eso es una gran duda Y la vamos a saber en cuanto lleguemos a mi casa Y tratemos de prender una de estas cosas Bueno acabo de llegar Y aquí están las cosas que he comprado Y bueno Aquí está el monitor Y el teclado El mismo teclado Bueno una de las cosas que también compré Fue este cable Pero me di cuenta que esta no es la misma Como que digamos La misma entrada del monitor Ya vamos a mostrar A ver No sé si se dan cuenta que esta parte No es igual a este conector Entonces voy a tener que hacer digamos Como una modificación Para que esto pueda entrar aquí Porque no hay manera No entra Aquí está la computadora que compré en Tacora En el video anterior Y muchos me han dicho que esta es una Pentium Con un giga de RAM Y ya les voy a mostrar El procesador que tiene Para que no vayan a decir Después Que no Que lo cambie O otras cosas Aquí Vamos a limpiar un poco No sé si llegan Si se llega a ver muy bien Que dice El E5450CO Y ese es el procesador Que tiene esta computadora Y así mismo Para que ustedes vean Que no O sea Para que las personas Que están diciendo Que me dicen que Solamente ya tiene un giga de RAM Le voy a mostrar las Voy a sacar aquí Bueno yo estoy haciendo esto Sin mucho conocimiento Cambiaste o pusiste otra Nada Nada Mira Le voy a poner por aquí Esta otra Igualmente dice aquí Dos gigas Y aquí dice Dos gigas Es decir Tiene cuatro gigas De memoria RAM Lo principal ahorita Será Modificar este Esta entrada Que no es esta misma Este cable rojo Es el cable positivo Y este cable amarillo Es el cable negativo Ese color rojo Siempre va a ir En el centro De estos conectores Y así Ha quedado Mi conexión Simplemente lo voy a sujetar Con una cinta Aquí Y listo Positivo Y negativo Por cierto No les había comentado Que esto Si lo he tenido que comprar En En Girón Paruro Porque Necesitaba una fuente De alimentación O esto se llama Regulador de voltaje Para las computadoras Y esto si me costó Veinticinco soles Y pues bueno Lo compré Para probar las cosas Así que vamos a ver Bueno mis panas Ya hemos conectado todo Y lo último que falta Es alimentar Esta pantalla Con energía eléctrica Para saber Si esto realmente Funciona o no funciona Y les digo de una vez Ya yo estoy mentalizado A que esto no funciona Pero bueno La idea también Es mostrarle a ustedes Que no todo lo que se compra Está bien Pero no sabemos todavía Entonces Ya hemos conectado aquí Y vamos a hacer Vamos a alimentarlo De energía Y ver que pasa Si esto me explota En la mano Pues bueno Y ustedes van a ser Los primeros En saber si esto va a prender O no va a prender Porque lo voy a tener así Y vamos a ver si prende Tres Dos Uno Bueno en este momento Ustedes Ahí me estarán comentando Ja 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 No prendió Pero bueno Y vamos a ver Yo espero que haya prendido De verdad Pero bueno Si no prendió Normal No pasa nada Coméntenme aquí abajo En este mismo momento Si prendió O no prendió Pero vamos a ver Vamos a chequearlo Prendió Si también No puedo creer Chamba En este momento Está diciendo Que le conectemos Algún cable de señal Y eso es demasiado Demasiado bien Porque eso es buena señal De que Bueno De que esto está De que está Digamos que está bien Pues Hasta el momento No sé si se apaga De repente O si tiene una línea O algo Pero Esto me da Muy buen indicio De que este monitor Pudiera estar Mejor De lo que yo pensaba Que estaba Si se dan cuenta Hay cable De imagen Falta un cable De imagen Y ese que le vamos A poner ahora En esta computadora Y Les digo Que pegamos una Lo tenemos así O que le costó 20 soles Y Está funcionando Bueno Como yo vivo En un cuarto Muy pero muy pequeño No tengo ni siquiera Un espacio Donde ponerla Porque la verdad Solamente Aquí me queda La cama Y un par de cositas Y de verdad Que no tengo espacio Decidí ponerla aquí En esta parte De aquí Pero necesito Una tabla Y justamente El día de ayer Aquí mismo En el Donde yo vivo En el pasillo Dejar un tirador Voy a usar Una de estas tablas Voy a Tengo que desarmarlo Y voy a usar Una de estas tablas Para colocarlo En esta parte De aquí Como sabemos No tiene O sea No me gustaría Ponerlo así Pero voy a usar Una forma De elevarlo De elevarlo Y colocarlo Aquí arriba Así He preparado Este trozo De madera Que es El que me va A ayudar A sujetar Este monitor Porque bueno Ustedes saben Que no hay presupuesto No tenemos Para comprar Esos aparatitos Que se utilizan Para colgar Los monitores Y a cambio De ese aparatito Utilizaremos Este pedazo De madera Cuando coloque La pc Encima de la mesita Me di cuenta Que no iba a poder Abrir bien La puerta Entonces decidí Colocarla En el sentido Contrario Pero vi Que se me caía Entonces decidí Por atornillar La misma pc A la pared Bueno mis panas Ya he terminado De armar todo Y me he dado cuenta Que cuando encendí Mi computadora El único bombillito Que prendía Es ese bombillito Que está ahí Y si algo define Las computadoras Actualmente Hoy en día Es que están Full pero full color Así que Así se ve Ahora actualmente Esta computadora Y la vamos A encender Vamos a darle Vamos a darle En su botoncito De power Vamos a dar Y ya Vamos a darle Bueno mis panas, si se dan cuenta, así ha quedado toda esta creación, este largo día. Ha estado para mí lleno de suspenso, de saber si esto me iba a salir bien o no. Al final de cabo, el teclado sí me terminó funcionando, el mouse también me funciona perfectamente y pues bueno, como toda persona necesita sentarse en una buena silla, para mí, la mejor silla gamer, esta sillita que tengo aquí, que por cierto, esta sillita que tengo aquí, que por cierto, también fue rescatada de la basura y por aquí les voy a dejar el video para que ustedes vayan y vean ese video como armo esta silla, que la agarré de la basura, así que pues bueno, recuerden mis panas, que la única intención de este video es para que ustedes también se animen, recuerden que la basura de uno es un tesoro para otros, démosle una segunda oportunidad también a las cosas, no la votemos nada más así porque así y si la pensamos votar, donémoslas a personas que tal vez lo necesiten, empezando desde un par de zapatos, un par de cholas, una camisa y particularmente de verdad me ha caído como anillo al dedo porque yo no tenía ni siquiera donde editar mis videos, de hecho este video lo estoy editando desde mi celular, ya el próximo video lo editaré desde mi computadora, que verdad estoy demasiado contento y pues bueno, para los que digan que esto no es una computadora gamer, pues bueno, yo dejé de jugar juegos y videojuegos desde hace muchísimo años, de hecho el último juego que jugué fue San Andrés y creo que fue hace 6 años y ya ni siquiera me acuerdo cómo jugarlo, pero creo que si le instalo una tarjeta de video un poco superior, por lo que me he informado, sí podré jugar y correr juegos de la actualidad porque, a ver, ¿quién no le gusta venir del trabajo y jugarse aunque sea una hora, dos horas de una partidita para distraer la mente y olvidarse un rato del trabajo? le voy a mostrar aquí ya, le voy a mostrar sus características bueno, aquí vamos a ver para que ustedes ya confirmen de una vez que, bueno, no le estoy mintiendo ni nada por el estilo, aquí está, lo vamos a meter en propiedades y si se dan cuenta aquí dice Intel Xeon E5450, trabaja 3 GHz, tengo 4 GB de RAM, la memoria, la tarjeta de video es esta tarjeta que está acá, es de 1 GB, este, por las características, para los que digan que esta computadora está conectada con otra y toda la cosa, amigos, solamente tengo una computadora, mi primera computadora y fue a comprar en la cachina, que es esta que está aquí vamos a ver años de los años que no juego, o sea, este juego, no sé ni siquiera, no me acuerdo pero bueno, vamos a ver está cargando no sé no sé no sé no sé no sé no sé así que espero que este vídeo les haya gustado recuerden suscribirse a este canal regalame un like si este vídeo te ha gustado y compártelo a tus amigos para que también se animen a restaurar cosas y darle una segunda oportunidad chau chau nos vemos hasta otro vídeo